Hola, ¿cómo están? Yo he emocionado de pensar que día con día estarás siguiéndome para cumplir tu reto de Aprende una oración por día y deseando logres llegar hasta el final. ¿Están listos para comenzar? ¡Suerte! ¡Iniciemos! Necesitas libreta y lápiz antes de comenzar. Aquí es donde te encuentras el día de hoy antes de iniciar tu clase. Al terminar cada día tu clase subirás un escalón. Que comience el día 2 de la semana 1. Escucha y repite en inglés. ¡Aplácate! ¡Cut it out! ¡Lee y escucha! ¡Cut it out! ¡Escucha en inglés y anota! ¡Cut it out! ¡Escucha en español y anota en inglés! ¡Aplácate! ¡Aplácate! Ahora escucha y anota en inglés tus dos oraciones. ¡Aplácate! ¡Cut it out! Here's what you can do. Tu guía de estudio día 2 Aquí es donde te encuentras Después de terminar tu clase Te espero mañana Si te ha gustado esta clase Por favor no olvides compartirla